hola amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso siempre queremos ver nuestro jardín hermoso lleno de flores y también muy sano así es que el día de hoy vamos a ver la importancia del sustrato ya que me han preguntado cómo tener muchas y lindas flores en nuestro jardín y como pueden ver las plantas en el fondo que se ven muy maltratadas pues ellas nos van a dar la oportunidad de ver eso que yo les digo en ellas podremos ver la importancia del sustrato que es vital para tener flores y plantas sanas y que les parece si comencemos les platico un poco de lo que pasó con esas plantas resulta que yo fui al libero a traer una bolsa de más bien un costal de hojarasca para mis plantas y cuando llegué a mi casa vi que me habían dado otro costal que no era el que yo quería me dieron otro tipo de tierra así es que tuve que ir otro día y ese día la sorpresa que pasó fue que había muchas plantas que tienen ahí muy económicas y entre ellas vi que había aretes que últimamente yo les he dicho que me encantan los aretes vi por ejemplo esta hortensia que ven ahorita pero plantas muy maltratadas los señores de ahí tuvieron un problema y muchas de sus plantas se les hicieron muy feas así es que tuvieron que rematarlas y pues me aproveché de traerlas porque nunca había visto que vendieran por ejemplo hortensias tan baratas aretes también encontré algunas dahlias un rosal y también una begonia muy bonita que más adelante la van a ver y como esas plantas estaban cambio de sustrato así que pensé en grabarles este vídeo para que viéramos también los cambios de ellas y que ustedes vean la importancia de lo que es el sustrato en las plantas ya que muchas veces queremos tener plantas muy bonitas con flores y no sabemos lo importante que es el sustrato hay veces que no encuentra lo que son alimentos orgánicos y yo he visto que también hay mucha gente que usa los químicos pues yo les diría que usan lo que encuentran como les dije en el vídeo pasado sustratos que sean muy buenos se encuentran hojarasca que sean lo más natural posible y también alimentos que sean orgánicos les va a servir muchísimo porque sólo así vamos a ver plantas sanas grandes y con muchas flores ya les platiqué la historia de estas plantas pero cuántas veces las mismas de nosotros no están así como ellas que los botones no abren las hojas se marchitan se maltratan se enferman porque les falta mucho alimento las plantas son como nosotros si no nos alimentamos sobre todo de alimento que sea rico en nutrientes nos acabamos enfermando pues así les pasa a ellos como sabemos hay muchos tipos de sustratos yo les he recomendado mucho la hojarasca ya que la puse en práctica y como vieron en el vídeo anterior mis plantas están muy bonitas ya que es un sustrato que drena muy bien da alimento es esponjoso tiene todo y lo único que le agrego para más alimento rápido es la composta que preparamos en casa pero también pueden agregar abono de borrego humus de lombriz también se tienen abono de caballo o también gallinaza etcétera pueden ponerle varias cosas y lo mejor que ya es muy fácil encontrarlos en cualquier tienda home depot incluso hasta viveros también ya venden mucho de ese tipo de alimentos y sustrato para nuestras plantas ustedes creen que yo iba a dejar pasar esta oportunidad de traer estas lindas plantas a mi casa miren pueden ver que están marchitas pero esas flores va a dar más adelante qué hermosos son los pendientes de la reina y este color está muy hermoso vamos a empezar con esta dalia que como pueden ver tiene muchas hojas secas pero las que tienen nuevas están muy bonitas lo que nos quiere decir que todavía la planta está muy viva esta planta viene muy apretada en el sustrato yo trate de sacarla de varias maneras golpeándola apretando la de la parte de abajo de la maceta pero venía muy pegada y con lo que la pude sacar fue metiendo alrededor una palita para poder despegar la tierra que venía de la maceta piso que esta planta si ya tenía algo de tiempo así es que venía muy pegada como les digo la tierra en la maceta y así salió muy fácil para no más tratar tanto la planta este sustrato no estaba tan malo pero lo más importante es que la planta reciba nutrientes orgánicos en este caso vamos a poner sustrato nuevo donde ya se van a alimentar muy bien no lo vamos a cambiar completamente porque si no nuestra planta se nos pondría muy triste vamos a quitar hasta donde veamos que empiezan las raíces y vamos a volverlo poner en el mismo tipo de maceta ya que vamos a quitar tierra pero a poner más y no necesitamos una maceta más grande porque no es necesaria sabemos que estas plantas vienen muy muy alimentadas con abonos orgánicos vienen también muy cansadas de tanta floración y para ellas es un descanso lo que nosotros le vamos a hacer de alimentarla y de no obligarla a que esté floreciendo todo el tiempo necesitamos dejarle algo de tierra aquí ya empezamos a ver las raíces y es importante dejarle un poco de tierra como le digo para que no se ponga triste y colocarla en el mismo tamaño de la maceta hará que no se esfuerce tanto en llenar una maceta más grande de raíz así es que en esta pequeña lo hará y crecerá todavía más fácil y aquí está nuestro sustrato de hojas alimentado con composta y les recomiendo también que les pongan lo que agarren con tres dedos de lo que es alimento de lenta liberación porque la composta la van a tomar inmediatamente y el abono de lenta liberación lo van a ir tomando hasta tres meses después por la tierra que quitamos podemos ver que le vamos a poner muy poco sustrato pero ese poco a ella le va a servir muchísimo a veces pensamos que estos cambios que hacemos a nuestras plantas no les sirven tanto y le voy a decir que si es muy importante para ellas porque lo que les estamos dando es alimento directo es muy importante que la podemos ya que esta planta ha florecido mucho y como les digo está muy cansada y pues lo que tenemos que hacer es quitar todo lo que esté maltratado primeramente que esté seco que esté marchito y puede ser también que no le querramos quitar botones flores e incluso los brotes que ven nuevos que ven frescos yo les recomiendo que les quiten todo eso porque ellos les van a dar retoños más bonitos más grandes y en ellos van a venir flores más grandes y más bonitas también hay personas que no les gusta hacer esto porque les da tristeza ver la planta como queda pero yo les aseguro que la planta se los va a agradecer porque lo que estamos haciendo es renovar completamente esta planta y así nos quedó esta planta así es que vamos a hacer con todas las demás lo mismo para renovar las todas en esta planta pueden ver algunas hojas maltratadas y cuando yo las dejo así es porque la planta tiene en realidad muy poquitas hojas entonces estamos dejarle a ella algunas para que ella empiece también a hacer fotosíntesis y sea más fácil su recuperación y ahora vamos a ver cómo nos quedaron de bonitas todos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si fue así, regálame un me gusta, comparte mi canal con las personas que les encante las plantas como a ti, como a mi. Considera suscribirte y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.